¿Qué tiene este municipio, que tiene 30 kilómetros de extensión? Se viene pensando hace mucho tiempo de generar dos centralidades. Una sería en la floresta mismo y la otra sería aquí, en San Luis, en este lugar donde precisamente se están haciendo las obras que por fideicomiso se pudieron comenzar. Siempre San Luis ha sido un lugar muy poblado, pero con la pandemia se ha triplicado o cuadruplicado su población. Jauregui Berri, por ejemplo, que es la otra punta del municipio, queda a 30 kilómetros de la sede del municipio. Entonces seguro, cuando una persona necesita hacer un trámite, lo que buscamos es llegar a un centro cívico. Esta obra va a llevar aproximadamente cuatro meses. La idea está en la plonta para diciembre.